Debido al temor de perder sus milpas, campesinos de la comunidad de Santa María no han sembrado en sus tierras, ya que las lluvias no han sido frecuentes y quienes sí lo hicieron ya perdieron en su totalidad ante la incesante sequía. Félix Radilla mencionó que al menos unos 80 campesinos están preparándose para las lluvias, que éstas sean frecuentes y aunque ya tienen sus paquetes de fertilizante y semilla mejorada, no se han atrevido a sembrar porque las pérdidas serían cuantiosas y es donde obtienen recursos para el sustento familiar. Sí, está la cosa retrasada ya respecto a la siembra, se fue el tiempo ya casi, estamos con la ilusión de que llueva pues para empezar a sembrar lo que estamos esperando la lluvia. Es decir, ahorita de todos los que tú conoces, vecinos de Santa María, ya prepararon su tierra pero no están sembrando. No, ahorita nadie ha sembrado y algunas personas que se arriesgaron hace un mes a sembrar pues ya se les perdió, pero pues vienen siendo unas dos, tres personas quizás que hayan intentado ese... Es decir, ahorita ustedes no han sembrado por la falta de lluvia pero ya tienen el fertilizante, ya tienen la semilla. Sí, pues ahorita fíjate que gracias a eso, a la sequía, no se nos dio el problema al fertilizante porque si no, ahorita estuviéramos perdidos por la falta de entrega de fertilizante a tiempo porque pues ya ahorita una milpa sembrada el 20 de junio, 15, 20 de junio, ya ahorita por lógica tenía que tener su fertilizante ya aplicado y ahorita pues son días apenas que se entregó el insumo ese. Entonces, pero bueno, van a esperar ustedes, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Pues lloviendo y que se moje la tierra unas dos lluvias más y este... Yo creo que sí nos vamos a tener que arriesgar pues a sembrar. ¿Sí les va a alcanzar el tiempo? Porque muchos siembran pues para consumo de la familia pero también para vender. ¿Sí les va a dar el tiempo? Pues quizás sí, siempre uno, verdad, cuando siembra la semilla pues está, digo, todo aquí en la región somos agricultores, la mayoría, todos sembrando una semilla pues estamos con la fe en que vamos a cosechar algo y esta ojalá y sea pues una ocasión también igual pues de que Dios nos provea pues. Félix, ¿cuántos campesinos son los que aproximadamente siembran ahí de manera permanente en estos tiempos? Pues ahí yo me imagino en Santa María sobrepasamos como de cien, cien en adelante, cien agricultores. O sea, sí son varias toneladas las que al año cosechan ustedes. Sí, muchas toneladas de maíz, ajonjolí, frijol. ¿Los arroyos que corren ahí no les sirven para abastecer de agua? Ahorita no, está todo seco. Sí, así es. ¿No ha habido apoyos por parte de las autoridades? ¿No se han acercado a platicar con ustedes? No, ninguna autoridad ahorita se ha acercado al pueblo a que yo tenga conocimiento de eso. Nadie ha ido a ofrecernos alguna ayuda alternativa pues para sacar ahorita el problema este de la falta de lluvia o algo. El campesino recordó lo de hace tres años que no llovió mucho y que las pérdidas fueron cuantiosas sin que ninguna autoridad les apoyara para tratar de salvar un poco de lo perdido. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.